Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer. La Alcaldía de Esmeraldas, dirigida por Lucía Sosa, gestionó ante los ejecutivos del Banco de Desarrollo y Asfaltado de las Calles, que fueron destrozadas por los trabajos del Sistema Regional de Agua Potable que ejecutó la empresa Coandis. El asfaltado en este momento es realizado por técnicos de la firma Ceballos Hidalgo, que están cubriendo las obras que no terminó la contratista Coandis. Como usted sabe, el sistema de alcantarillado del cantón está colapsando en varios sectores por el mismo tiempo de vida útil del material. Entonces, el día de hoy estamos realizando una visita acá en el barrio Brisas del Mar, donde se va a hacer un levantamiento de información para instalar un nuevo sistema de alcantarillado, aproximadamente 400 o 500 metros lineales. En esta ocasión, los trabajos benefician a vecinos del barrio Brisas del Mar. Se coordinó entre vecinos y técnicos de la empresa de agua potable EPMAPSE el tendido de la red de alcantarillado, que date de hace más de 20 años y necesita ser cambiada para en lo posterior realizar la intervención de esta calle. De acuerdo, está bien, está muy bien. Felicitamos a la empresa de agua potable y a la ingeniera Lucía que esa gestión que hizo y que siga así, que siga gestionando, que siga hablando sobre la corrupción de la plata que se han llevado. Y eso nos da a nosotros también como dirigentes de que sí vale la posibilidad. Por eso yo les digo a los compañeros, los presidentes sectoriales de los barrios, que se mantengan tranquilos, que la obra va a llegar. Que Dios lo permita que la ingeniera Lucía siga gestionando, siga trabajando en bien de las comunidades. Los vecinos confían en Lucía Sosa y en el esfuerzo que hace para hacer respetar los derechos de los ciudadanos. Y son conscientes de la forma en que recibió la municipalidad. Los trabajos están en plena ejecución y permitirá mejorar la condición de calles que fueron destruidas por la ejecución de los trabajos del Sistema Regional de Agua Potable.